El Grupo de Acciones Públicas es un espacio, es un espacio que ya cumplimos 12 años en la universidad y es un espacio creado con un objetivo principal, que es la formación de estudiantes de la Facultad de Derecho relacionados al derecho de interés público. Y el derecho de interés público es aquel derecho que se encarga de resolver, de investigar, de indagar problemas sociales que tocan a la comunidad y que de una u otra forma desde el derecho podemos hacer transformaciones. Igualmente tiene otro objetivo que es el objetivo de trabajar con la comunidad y con las organizaciones de base con la posibilidad de generar competencias para que ellos mismos puedan emprender acciones, analizar políticas, presentar propuestas y de esa manera construir unas mejores alternativas en políticas públicas, tanto locales como en términos departamentales y nacionales. El Grupo de Acciones Públicas actualmente tiene unas líneas temáticas, pero tiene un énfasis en el tema de la inclusión social y desde a partir de la inclusión social hemos venido desarrollando investigación social aplicada y acción participativa desde la temática de protección a la población migrante y refugiada, que es un tema conjuntural, es un tema de contexto actual, de una situación crítica social que vivimos en cada una de las ciudades del territorio colombiano dado a la gran crisis humanitaria en Venezuela. Igualmente trabajamos temas relacionados a víctimas del conflicto armado, nacimos con una clínica que hace investigación en temas de políticas de paz y hemos venido haciendo seguimiento y atención a población víctima del conflicto armado, igualmente a la población con discapacidad.